La Sopa presenta Hola, ¿qué tal? Soy Pepe Ochoa y les doy la más cordial bienvenida a este programa Con Sabor Jarocho que estamos transmitiendo a todo el estado de Veracruz a través de nuestra señal que es la señal de TV+, la televisión de los veracruzanos. Hoy pues vamos a hacer un plato de un bicho, digo yo, muy del Golfo de México, un pez emblemático en la cocina nuestra, en la cocina veracruzana y vamos a hacer uno de huachinango, es huachinango ración, ahorita van a ver el tamaño, empapelado a la jalapeña con aceitunas negras, si no tiene aceitunas negras, aceitunas verdes. Vamos a ver la lista de ingredientes. Ingredientes 4 piezas de pescado ración 4 dientes de ajo El jugo de un limón 5 cucharadas de aceite de oliva 4 hojas de laurel Media cucharadita de pimienta en grano Aceitunas negras sin hueso fileteadas Chiles jalapeños fileteados Y papel aluminio Bueno, vamos a empezar Y entonces vamos a hacer un poco de jugo de limón Vamos a ver que tanto jugo tiene este limón Porque vamos a preparar una marinada para estos pescados Vamos a preparar una marinada para estos pescados esta otra mitad, con eso, y antes de que se me olvide, tenemos el horno a 200 grados, y les voy a mostrar, a ver si se ve, la bandeja para hornear, ya la tengo aquí, está caliente, entonces es para que cuando entre el pescado al horno, no se tenga que calentar la bandeja, sino ya está caliente, bueno, aquí está el jugo de limón, tenemos, vamos a quitar esto de aquí, tenemos aquí los ajos, y nada más les vamos a hacer así, y vamos a ir echando aquí, así, burdo, lo desmenuzamos, y entonces todo esto, se va aquí, mezclamos, y le vamos a poner aceite de oliva, como 4 cucharadas, a ver, aquí está quedando esto, ahí está, y ahora unas hojas de laurel, que vamos a triturar, aquí así, y así, mezclamos, yo le voy a poner otra más, y ahora le vamos a poner pimienta molida, más o menos como, calculen como media cucharadita de esas cafeteras, si no tiene el molino, acuérdense que hay una cosa que se llama molcajete, mezclamos, no le vamos a poner sal, porque vamos a salpimentar después, vamos a una cápsula, y regresamos, el limón es el fruto de limonero, es una fruta comestible cítrica de sabor ácido, y muy olorosa que tiene diversos empleos, tanto en la medicina tradicional, como en la alimentación, se sabe que su origen es asiático, y que su cultivo se inició en Europa, debido a la influencia árabe, extendiéndose muy pronto por toda la costa mediterránea, el limón se distingue sobre todo, por el alto contenido de vitamina C, y ácido cítrico que posee, además tiene numerosos empleos como remedio medicinal, destacando entre otros, la cura a gases intestinales, indigestión, enfermedades del corazón, dolor de riñones, de cabeza, del hígado, y de la vejiga, y cálculos biliares, catarros, gripes, y falta de apetito, aunque cabe hacer la aclaración, de que a pesar de ser una creencia extendida, el limón no tiene propiedades antibacteriales, así que no ofrece ninguna protección, durante el consumo de mariscos crudos, en la cocina con sabor jarocho, uno de sus usos más extendidos, es el de condimentar pescados y mariscos, y para elaborar postres o bebidas, bueno, ya está aquí, la mezcla, y lo que les quiero mostrar, es, cómo quedó, porque esto es lo que se llama una emulsión, ¿qué quiero decir? que los líquidos se fusionaron, como podrán ver, no se separó el aceite, del jugo de limón, les quiero mostrar, así, ven, y eso es lo que queremos, para marinar, estos maravillosos, guachinangos, que están, frescos, y si le podemos, y le seguimos haciendo así, igual hasta, se nos hace como un alioli, bueno, con esto, vamos a marinar, los pescados, ¿sí? y le vamos a ir poniendo, aquí así, un poquito, así, y ahorita le vamos a poner más, pero, vamos, a ir, adelantando, con aceitunas, con aceitunas, a lo mejor, usted no encuentra, las aceitunas negras, pues que no sea pretexto, aceitunas, verdes, y entonces, vamos, a filetear, así, si las encuentra, sin hueso, y no quiere hacer esto, que estoy haciendo yo, pero mire, que bonito queda así, entonces, pues sin hueso, alguna vez hice, no es, no es cuento, alguna vez, hice aceitunas rellenas, es, como, como una botana, antes de, de, empezar una comida, pero, lo hice una vez, y nunca más, lo vuelvo a hacer, porque es mucho trabajo, pero, pero delicioso, ya no me cuentan, ya, ya rellené aceitunas, entonces, bueno, así, vamos, con otra, le cortamos el rabo, y así, lo vamos a ir, haciendo, también, vamos a, a filetear, muy delgado, así, chile jalapeño, que voy a ir, acercando por acá, y, vamos a hacer esto así, lo, partimos, y hay que, quitarle, la semilla, la avena, y luego, hacemos, esto, delgadito, y, samba triste, las incertas, madrugadas, vamos a continuar, y, dos horas mínimo, para, la marinada, del pescado, bueno, yo estoy usando, huachinango, pero si no hay huachinango, pues, el que, el que haya, verdad, sierra, chucumite, en fin, la cosa, es, hacerlo y gozar, bueno, vamos a ponerle, un poquito de aceite, así, y con eso, vamos, aquí, a untar, vamos a ver, si es suficiente, yo creo que, otro poquito, un poquito más, así, así, y, listo, entonces, ahora, acuérdense que, porque no tiene sal la marinada y vamos a ponerle sal, pero vamos a ponerle sal aquí así, porque aquí vamos a poner nuestros peces. Pimienta ya hay. Pero siempre se le puede poner un poco más. Vamos a retirar de aquí del plato. Esto así. Ponemos este otro aquí así. Y ahora vamos a la marinada. ¿Ve? Ponemos los ajos. Hacemos esto. No hombre, esto les va a encantar. Y le vamos a poner sal. Recuerden que no tiene sal. Le vamos a poner las aceitunas. El laurel es un árbol que llega a alcanzar los 10 metros de altura, de tronco recto y corteza gris. Sus hojas son simples, oblongo lanceoladas, aromáticas y cuyo borde es en ocasiones algo ondulado. Este árbol tenía grandes connotaciones simbólicas en la antigua Grecia y el imperio romano. Deportistas, guerreros, poetas y emperadores eran condecorados con una diadema de laurel. Todavía en la actualidad se elaboran coronas con hojas de laurel que se depositan en los cementerios para honrar a los muertos. Como condimento es sumamente aromático, tanto que es aconsejable emplearlo con prudencia. También hay que considerar que el sabor se le desprende lentamente. Las hojas pueden usarse frescas o secas, pero las secas poseen un sabor más intenso. Debido a la dureza de la hoja, se recomienda retirarla antes de servir. En la cocina, con sabor jarocho, se emplea en guisos como pescados, carnes rojas, sopas y pastas. Continuamos poniéndole aquí las aceitunas fileteadas. Como a mí me gusta mucho el laurel, voy a meterle aquí, así, perfumito. Así, y seguimos con las aceitunas. Así, y ahora nos falta el jalapeño. Esto ya saben, dependiendo de cuánto les guste el picante. Si les gusta mucho el chile, pues le ponen bastante, pero si le ponen bastante, entonces el sabor del pescado se puede opacar. Entonces es suave, poquito, para que uno pueda sentir la combinación de todos los sabores. Y así, delgadito, el chile. Si quieren, le pueden poner más pimienta. Y ahora vamos a hacer ya el paquete. Así. Y lo vamos a ir cerrando. Acuérdense que tenemos el horno que está encendido a 200 grados. Lo vamos a cerrar bien, así. No queremos que se nos salga el calor. Y luego... Le doblamos aquí, así. Así. Igual hacemos de este lado. Si usted lo hace bola, aquí va a ser difícil luego abrirlo, ¿no? Y lo que queremos, pues es presentarlo, pues así. Vamos, vamos a meterlo al horno. Jalamos aquí. Un poquito y va. Con cuidado, porque está caliente. El jugo de limón se mezcla con los ajos machacados y cuatro cucharadas de aceite de oliva. Trocear las hojas de laurel, moler las pimientas y añadir a la mezcla de limón. Con esta mezcla, marinar el pescado y dejar reposar por dos horas. Untar con una cucharada de aceite el papel aluminio. Colocar ahí el pescado, salpimentar y bañar con la marinada. Agregar las aceitunas y chiles fileteados. Cerrar bien la hoja de aluminio y hornear por 10 minutos aproximadamente. Servir caliente. Buen provecho. Bueno, ya. Aquí está nuestro pescado. Vamos a abrir este paquete. Y así se puede presentar. Yo, si usted lo va a hacer para presentarlo así, entonces, pues que sea de manera individual. Para que ya cada comensal pues tiene su paquetito. Esto hay que hacerlo con cuidado. Vean que ya empieza a salir el vapor. Y si no se tiene cuidado, se pueden quemar. El olor es maravilloso. Le hacemos esto aquí así, está caliente. Para que no se vaya todo el juguito. Lo mismo que puede usar para mojar un bolillo, ¿verdad? Y bueno, aquí está la propuesta del día de hoy que esperamos que lo puedan preparar y disfrutar. Pues con su pareja, con los vecinos, con las amistades, pero de verdad que lo van a gozar. Soy Pepe Ochoa. Los espero en el próximo programa Con Sabor Jarocho aquí en TV Más. La televisión de los veracruzanos. La sopa presentó. La televisión de los veracruzanos.